Alias Satanás, líder de una banda criminal preso en la Travacúa, le envió una carta a la directora de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar y le aseguró que si no lo cambian de patio, empezaría a asesinar a guardianes del INPEC. Alias Satanás, se ha convertido en un dolor de cabeza para el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, pues aunque fue trasladado en enero del presente año a la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, más conocida como la Travacúa, se las ha arreglado para seguir con su actuar delictivo desde ese penal. Yo le solicito mi traslado en menos de 24 horas, de no ser así, yo Satanás me voy a sentir en la obligación de empezar a matar a los señores de la Guardia del INPEC, indica en una carta que fue revelada por una investigación de la Fiscalía, lo cual a su vez fue conocida por este medio de comunicación. La misiva estaba dirigida a la directora de la cárcel y ha despertado la preocupación de las autoridades. En ese documento, además, le exige a la funcionaria que lo traslade a un patio decente y luego, en un tono amenazante, le advierte que la tranquilidad no tiene precio. Satanás también tendría a varios guardias del penal amenazados y les habría hecho múltiples exigencias. La investigación de la Fiscalía, mencionada por el citado medio de comunicación, también indica que el cabecilla estaría realizando pagos para que le dejen entrar celulares a la cárcel y así poder comunicarse con el exterior. Esta situación ya había sido denunciada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. La semana pasada, el mandatario había señalado que alias Satanás estaba influyendo en las altas cifras de extorsión que se estaban registrando en la capital del país. Bueno, sí, efectivamente, el mes de enero, luego que es trasladado alias Satanás para Lleupar, hay unas alertas, hay unas informaciones. Nosotros teníamos allá gente que nos estaba dando información en tiempo real y más allá de eso, también teníamos unas cámaras de biovigilancia constantemente pendientes de todas las actividades de alias Satanás. A raíz de eso recibimos información donde al parecer, claro, querían ingresar celulares, querían alquilar el celular y lo hace de manera violenta a través de la violencia, a través de las amenazas, pero también lo podía hacer a través de la corrupción ofreciendo enero. A raíz de eso enviamos una comisión desde el nivel central, desde Bogotá, con la Fiscalía, articulados muy bien con la Fiscalía, para investigar, para recibir las denuncias. Allí salieron unos testigos. Entonces, que nos permitió ya abrir una investigación que los detalles los tiene la Fiscalía. Quien sabe todos los detalles, cómo fue, que se presentó, todos los hechos, las circunstancias del tiempo, como el lugar de ese momento se presentaba en esa época, lo tiene la Fiscalía. ¿Qué es lo que queremos decir y ser contundentes? Fueron hechos en enero, perdón, donde también se le dio una amenaza, o salió una amenaza en contra de la directora en ese mismo evento. Y estando hoy, ya dos meses después, alias Satanás se encuentra controlado, está allá muy aislado, muy controlado, evitando que haya, haga llamadas extorsivas y genera hechos de violencia y de corrupción en contra de funcionarios. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.